Música Vamos a darle paso al amigo Luis Arroyo Chiqués, alcalde de Bambuena Muchas gracias alcalde, buenos días a los compañeros alcaldes, a los proponentes del proyecto, buenos días a los miembros de la prensa, amigas y amigos todos. Hoy en día testimoniamos el apoyo de la gente buena, la gente clara del pueblo de Agua Buena a esta iniciativa. Nuestro municipio de Agua Buena está listo para también apoyar y servir nuestra municipalidad como una estación de transbordo que es nuestra propuesta, específicamente la intersección de las carreteras 156 y 173, en donde muy bien ese espacio de transbordo recoge los residentes de Naranjito, recoge residentes de SIDRA, de Comerío y pueblos vecinos, que entonces estarían desde esa planta de transbordo, desde ese punto, perdón, de transbordo, trasladándose por el desvío de la PR-208, que esperamos que empiece su construcción el próximo cuatrienio, ya que se ha detenido en este cuatrienio la construcción de ese proyecto diseñado, con fotos asignadas y todo, y el 9 de marzo del 2009 fue detenido por la presente administración, y ahí estaríamos aportando nosotros el municipio de Agua Buena, no solamente con nuestros recursos, no solamente con nuestras iniciativas, sino también alimentando este tren y dándole una mejor calidad de vida a toda la montaña. Muchas gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.